¡Ignacio Mariscal, feo de reales seguros! ¡Bravo, Ignacio! ¡Enhorabuena! Ahí te entrega el premio. Muy brevemente, estamos de fiesta. Simplemente se dice que los premios son grandes no por quien los recibe, sino por quien los otorga. Y este premio es muy grande. Lo recibo yo porque soy el que tiene el honor y el privilegio de representar a reales seguros. Pero lo recibo en nombre de mis mil compañeros, del área de personas de la compañía, que son el motor y el corazón que hacen que todo esto sea posible, y sobre todo de nuestro comité de dirección, que son maravillosos. Así que gracias, y el premio es mío, pero es suyo sobre todo. Gracias. 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 Gracias.